Estos son unos pasajitos que tenemos por ahí grabados antes y unos nuevos. Y uno de los de antes como este pasaje que lo considero emblemático para mí. Somos Rómulo Gallego. En el municipio que don Rómulo Gallego Nos representa nuestra población de los rosas Es un emporio de nuestro pastor llanero Que lo primero en nuestra música que oímos ya Arima grande como el rincón del reguero Donde el cantante pinta y llena en una copla Con el arma en los dioscos sabaneros Y la parranda amaneciéndose por la mar Amaneciéndose forma, amaneciéndose forma A orillas del río Arauca Corrinche la herpa llanera detrás de las alpargatas Ese es mi pueblo de Lorza Ese es mi pueblo de Lorza Lo más criollito del mapa Es muy fácil conocerla Más difícil olvidarla El mirar de tus ojitos Hacen que supine al viento Liberando ese deseo Que por ti mujer yo siento Cayo por no fracturar Esta relación que tengo Pero ya no puedo más Frenar este sentimiento Son esos amos que me roban el aliento Los que me ponen en profundo pensamiento Y me traslado al plano sentimental Donde me pongo a soñar que me estás comiendo a ver Son esos amos que me roban el aliento Los que me ponen en profundo pensamiento Y me traslado al plano sentimental Donde me pongo a soñar que me estás comiendo a ver ¡Gracias!